... ...entiendo que en Leganés debemos apoyar los toros... ...porque traen beneficios, beneficios para el conjunto de la ciudad... ...para sus comercios y para sus negocios... ...el cartel que hoy traemos supone un paso más... ...porque anuncia tres diestros consagrados... ...que les va a gustar mucho a los aficionados por sus características... ...vamos a tener la oportunidad excepcional de tener a dos hermanos juntos... ...Francisco y a Cayetano en un mismo cartel... ...cerca además de Madrid y justo antes de la feria de San Isidro... ...y también tenemos la oportunidad de contar con David Mora... ...esta tarde sin duda va a ser un paso más en su recuperación... ...tuvimos la oportunidad de verle en Vista Alegra hace unos días... ...estoy convencido que esta corrida va a ser un paso más... ...en esa recuperación que todos le deseamos. Recuerdo hace mucho tiempo que venía desde Móstoles en bicicleta... ...a ver entrar a los toreros ¿no?... ...y con el tiempo pues qué mejor manera de acompañar... ...pues de estar en un cartel importantísimo... ...con figura del toreo y bueno pues la verdad que muy contentos... ...y por parte de todos los estamentos de Leganés... ...porque apoyar la fiesta hoy en día... ...para que haya una riqueza importante a la localidad... ...pienso que es una ayuda y un apoyo importantísimo. Yo creo que es una plaza que necesita ahora con todo el apoyo que podamos darle... ...y bueno es algo... ...antes estaban hablando de los números que supone... ...la economía para la ciudad un día o un festejo taurino... ...pero yo como torero pues voy un poco más allá... ...y me gusta apoyar el festejo cultural... ...más que económico ¿no?... ...y bueno pues sí, encantado de poder colaborar... ...y ayudar a que esta plaza de toros pues salga otra vez a flote... ...y siga disfrutando de una temporada taurina. Animarles a todos ustedes a que asistan al espectáculo... ...va a ser un espectáculo histórico en Leganés... ...fundamentalmente que no se lo puede perder nadie... ...y nada pues decir que mañana empieza la venta de entradas... ...y nada vamos a tener entradas muy económicas... ...para que no se pueda perder este espectáculo nadie... ...y nada pues muchísimas gracias por asistir... ...y muchas gracias a vosotros. ¡Gracias!